¿Qué es el Abogacía de la Provincia? Estamos celebrando el Día Nacional del Abogado, que está instituido en conmemoración al natalicio de Juan Bautista Alberdi, un enorme jurista argentino, quien fue casi el autor de la Constitución Nacional, que está basado en una obra que él hizo en el año 1952. Y bueno, en la Abogacía de la Provincia, un saludo a todos los colegas, y bregar por el trabajo noble que estamos haciendo y que lo sigamos haciendo. No es fácil hoy en día ejercer esta noble profesión, pero bueno. Bueno, nosotros estamos... Hoy la justicia está trabajando justamente en el día de hoy, hoy se están tomando los exámenes para los nuevos jueces de Cámara, para la integración de la Cámara, lo cual también vemos con buenos ojos, ¿no es cierto?, que se cubran los cargos, pero también seguimos pidiendo un mayor presupuesto para el Poder Judicial para que no solo se cubran los cargos que están vacantes, sino para la creación de nuevas cámaras y de nuevos juzgados, que la sociedad lo está pidiendo, que tenemos una administración de justicia que está pensada para hace 40, 50 años atrás, la población aumentó casi el doble, entonces es urgente, urgente que se amplíe, que se amplíe. Bien. Gracias por ver el video.